Ven acá, párrafo Dedicado para todas las niñas Las mujeres con el diablo La varieta del alacrán Las mujeres con el diablo La varieta del alacrán Cuando viene al hombre pobre Para la trompa y se va Las mujeres con el diablo Veo que ricas están Y si el hombre es el fuego Y la mujer en estofa Y si el hombre es el fuego Y la mujer en estofa Y la mujer en estofa Y el hombre es el fuego Y si el hombre es el fuego Y el hombre es el fuego Y el hombre es el fuego Y el hombre es el fuego Que se oiga esa guitarra 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 Aplausos Que se oiga esa guitarra